... ...los vamos a presentar a Turco... ...Turco es un perro de aguas, es español... ...es un perro con muchísima energía... ...y la historia suya es que su propietario anterior... ...lo crió desde cachorro pero no podía con el perro... ...¿por qué?... ...porque un perro tenía demasiada energía ¿vale?... ...entonces el perro necesita ejercicio... ...necesita correr, necesita estimulación mental ¿vale?... ...por ejemplo buscar, para él es un ejercicio bastante bueno... ...se defoga mucho, entonces cuando está en su casa... ...está más tranquilo... ...si tú el perro lo tienes 24 horas en el patio... ...y no lo sacas y no hace ejercicio... ...el perro está que se sale... ...entonces ¿qué pasa?... ...que muerde lo que no tiene que muerder... ...se pone a ladrar lo que no tiene que ladrar... ...es un problema... ...eso acarrea problemas con los vecinos... ...el perro se ponía un poquito agresivo... ...por ejemplo con la propietaria... ...hemos estado a limpiar el patio con su fregona... ...y venía el perro que tenía tanta energía... ...cogía la fregona y se la quitaba a la mujer... ...entonces la mujer quería recuperar la fregona... ...pero al perro le gruñía ¿vale?... ...entonces la mujer le cogía miedo al perro... ...el perro se crece... ...y se hace el dueño de la situación... ...y cuando al hombre por desgracia... ...porque tuvieron que operar una vez de peritinoitis... ...urgente... ...el perro se cae en el patio... ...y entra en un bucle de ladrar... ...entonces está el perro 24 horas ladrando... ...hasta que se queda afónico ¿no?... ...este hombre cuando llega a su casa... ...después de salir del hospital y eso... ...se encuentra que la casa está llena de huevos... ...que le tienen a los vecinos de no aguantar al perro ¿vale?... ...entonces este hombre pues llega a la... ...a la sabia conclusión de que no podía con el perro... ...entonces a través de un compañero que es vecino... ...me dijo Agusín probarlo que este perro que no puede valer... ...y eso fui a probarlo... ...y está loco por morder y por jugar... ...y por encontrar y lo que quiera... ...también estuve entrenando con bomberos... ...en búsqueda de personas en grandes áreas... ...perdón en zonas colapsadas... ...y lo querían los bomberos pero... ...no se lo di porque mi niña... ...nos quería que le diera el perro... ...la... ...lo que se ha propuesto aquí en Jerez... ...desde... ...desde 2009 que estamos proponiendo... ...que se recuente con una unidad cariña... ...pero bueno... ...por lo que sea que no sabemos por qué... ...no la tiene... ...yo soy guía cariño en la Escuela Estudas Públicas... ...desde el 2014... ...y bueno desde entonces con mis compañeros Once Ángel... ...pues hemos hecho infinidad de exhibiciones en los colegios... ...a través de la... ...de una cosa que se hacía antes que era Ducapol... ...la policía iba a los colegios... ...damos una charla preventiva... ...del tema de la droga... ...y de... ...hablándole de los perros ¿no?... ...porque mucha gente tiene un perro pero no saben... ...realmente... ...es sacarlo, recogerlo, recoger la caca... ...y no disfrutan del perro... ...no saben lo que es un perro realmente... ...un perro tiene muchísimas cosas que... ...que te pueden... ...que te... ...que... ...un perro tiene muchísimas cosas ¿no?... ...que te satisfacen ¿vale?... ...para hacer deporte... ...para este tema de la... ...de búsqueda de drogas... ...o hay campeonatos por ejemplo de España... ...de otras sustancias que en vez de drogas... ...bueno busca... ...té, o busca jengibre... ...pero el concurso es similar... ...¿vale?... ...entonces vamos a competir con él en Granada... ...el campeonato de Alcazaba... ...el campeonato nacional de... ...de perro detectores... ...van 30 unidades de toda España... ...y... ...esperemos hacer un buen papel... ...yo creo que sí, que este... ...y por lo menos si no ganamos... ...pues por lo menos divertirnos ¿vale?... ...que es lo que se trata... ...y nada y aquí en... ...yo tengo experiencia como guía canino... ...en ferias... ...en cuatro días por ejemplo... ...en ferias que no eran de Jerez ¿no?... ...porque aquí... ...creo que ya lo he dicho... ...que aquí no tenemos unidad canina... ...pero en otros sitios si... ...me han solicitado que trabaje con ellos... ...y en cuatro días... ...hemos hecho más de 70 actas de intervención... ...¿vale?... ...porque el perro busca tanto en... ...en objetos... ...en vehículos... ...tanto como en personas... ...en movimiento... ...y bueno... ...tengo muchísimas anécdotas... ...que son súper divertidas... ...por ejemplo... ...en Aral... ...estuve trabajando... ...y aquello... ...estuvimos trabajando varios años... ...y una de las veces... ...estamos en un sitio... ...nos ponemos en un sitio... ...en una esquina esperando... ...y vas a un... ...un chaval... ...y llevaba dos paquetes de tabaco... ...y lo gracioso fue... ...que al beber no... ...se puso nervioso... ...y tiró un paquete de tabaco... ...me dirigió hacia él... ...para yo no se le ha caído el paquete... ...dice no, no... ...se lo es mío, se lo es mío... ...y lo hace lo suyo... ...y lo hago así... ...lo casseamos... ...y tenía el otro paquete... ...y el otro paquete... ...lo llevaba cargado de cogollos... ...de marihuana... ...y con los nervios... ...me tiraba del tabaco... ...pues bueno... ...como esta cosa... ...pues mucha ¿no?... ...y muchas satisfacciones... ...de por ejemplo... ...de personas que dicen... ...que no, que no te llevo nada... ...que te lo juro por mi madre... ...que no llevo nada... ...no digo... ...si no lleva nada... ...pues no te preocupes... ...le pasamos al perro... ...y el perro me marcaba... ...aquí en el morcillito del vaquero... ...el morcillito pequeño... ...el hombre pues... ...te juraba por tu madre... ...que no llevaba nada... ...pásamelo otra vez... ...que yo no llevo nada... ...le pasé otra vez el perro... ...el perro se quedó otra vez... ...clavado en el morcillito... ...y le cogimos... ...creo que fue un cuarto de cocaína... ...que se no huele nada... ...absolutamente... ...y... ...y... ...esas son anécdotas muy bonitas... ...que hemos tenido con los perros... ...también hemos entrenado por ejemplo... ...con aduana en Algeciras... ...con los barcos de aduana... ...hemos entrenado... ...lo que sé... ...y exhibición hemos hecho en todos sitios... ...en Barbarte... ...en el puerto, en Cádiz... ...bueno en Jerez... ...entre todos los colegios... ...que si alguien se anima... ...si alguien quiere... ...que le hagamos exhibición en su colegio... ...solamente tiene que contactar con la jefatura... ...y ya nos ponemos de acuerdo... ...para ir un día... ...a que los niños se diviertan... ...y para hacer un día de perro... ...¿vale?... ...hi a supage... ...y a usted que se demande... ...algo a dejar en la demanda... ...a la inc bisschen ... ...iAP.